Saludo con mucho gusto, hoy viernes 25 de octubre del año 2013. Hoy en Informa TV estaremos viendo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal capacita a policías sobre población en calle. Además, le estaré informando que indaga la muerte de un hombre que falleció a las afueras de un hospital allá en Guaymas, Sonora. En materia internacional, le estaré informando que Human Rights Watch pide a Europa medidas urgentes para inmigrantes indocumentados. También estaremos viendo una campaña contra el feminicidio que lanza Amnistía Internacional en Europa. Esto y más en unos instantes, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información a nivel nacional. Ante integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, reconoció la falta de cumplimiento de los derechos a la educación y a la alimentación en México, por lo cual considero necesario adecuar la legislación secundaria a las modificaciones que se llevan a cabo en esta materia. En ocasión de la segunda evaluación de México por el Grupo de Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, que se celebró en el Palacio de las Naciones, el ombudsman mexicano manifestó también su preocupación por la persistencia de la práctica de la tortura en nuestro país. En el marco del segundo Festival Internacional de la Cultura Maya 2013, el cual se realiza en Mérida, Yucatán, la indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, fue galardonada con la medalla Yurix Konorov por su labor en la defensa de los derechos de los pueblos mayas. Cabe recordar que la activista, nacida en el año de 1959 en San Miguel, Uspantán, ha sido embajadora de buena voluntad de la Unesco y en el año de 1998 ganó el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Además, en dos ocasiones ha sido candidata a la presidencia de nuestro país. Las y los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pidieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal garantiza que el proceso de relevo en esa instancia sea transparente y evite que imperen los intereses políticos. En conferencia de prensa, el consejero Miguel Carbonell exhortó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a transparentar el proceso y publicar los perfiles de las y los aspirantes en una página web, además de garantizar que las entrevistas se hagan públicas y que las organizaciones civiles también puedan cuestionar a las y los candidatos. El Observatorio Ciudadanos sobre Políticas Públicas para Migrantes de Puebla, Tlaxcala, exigió que el gobierno de la primera entidad, es decir, de Puebla, genere un ambiente de respeto a los derechos humanos de los migrantes, quienes en busca de nuevas rutas pasan por diversos puntos de la entidad y caen en manos de la delincuencia organizada que los recluta en su trayecto a la Ciudad de México. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora inició de manera oficiosa una investigación por la muerte de José Sánchez Carrasco, de 38 años de edad, originario este de Casas Grandes, Chihuahua, quien falleció a las afueras del Hospital General de Guaymas, allá en Sonora. Esto por la presunta negligencia médica del personal. A través de un boletín de prensa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que la visitadora adjunta de la oficina de Guaymas presentará en breve una denuncia ante el agente del Ministerio Público del Sector I para que integre una averiguación previa sobre los hechos y así también se determine la posible existencia de algún delito, al igual que la probable acción penal de quien resulte responsable. Alrededor de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal adscritos a las Unidades de Protección Ciudadana de la Zona Centro recibieron el curso Poblaciones en Situación de Calle y Derechos Humanos. Esto a recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el cual se aborda el trato y atención que deben dar a poblaciones callejeras. Cabe destacar que personal de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal capacitó durante 40 horas a los efectivos policíacos en temas relacionados con la sensibilización y el trato hacia dicho sector de la población. El Centro de Capacitación del Poder Judicial dio a conocer que ha realizado cinco talleres regionales para las policías municipales estatales como lo son AVI, la PFP, el Ejército y la Naval. Esto sobre derechos humanos para evitar que violenten a los imputados en el momento de ejecutar una orden de aprehensión. En la entrevista, el director de este centro dijo que, aun cuando todos los policías acuden a los cursos, ha observado una disposición buena por parte de los elementos de seguridad por respetar los derechos fundamentales. Bien, esto es todo en materia nacional. Es momento de hacer un breve corte y regresamos con más información. Es momento de conocer lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. El pasado martes, Nicaragua propuso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas declarar el 2014 como Año Internacional de Solidaridad con Palestina a fin de lograr su plena membresía en la instancia internacional. La representante de Nicaragua ante Naciones Unidas, María Rubiales, solicitó la rectificación de la injusticia histórica cometida contra la Nación del Medio Oriente, al cual se le ha privado de acceder a las Naciones Unidas como miembro pleno. La directora general de la UNESCO pidió a las autoridades de Brasil que investiguen el asesinato del director de radio Claudio Moleiro de Sousa, perpetrado en Jaru, al norte del país, el pasado 12 de octubre. Tras haber condenado este crimen, Irina Bokova sostuvo que la aclaración del asesinato es esencial para la preservación de la libertad de prensa y la protección del derecho de los periodistas a desempeñar su trabajo profesional. Con nuestros propios ojos, es el título de la exposición que se inaugurará este próximo sábado 26 de octubre en punto de las 12.30 horas en el Ayuntamiento Paraguayo Fuente el Viejo. Se trata de una colección de fotografías realizadas por jóvenes de las comunidades Yaqui Axa y Saujú Yamaxa de allá de Paraguay. Esta exposición fotográfica es el resultado de un proyecto de la colaboración en estas comunidades que les acabo de mencionar y las organizaciones de Amnistía Internacional, Tierra Viva y Fotoboys. El Sistema de Naciones Unidas tiene previsto destinar a Nicaragua al menos 292.5 millones de dólares en el periodo 2013-2017 para reducir la pobreza, garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, proteger el medio ambiente, entre otros asuntos. Así lo informaron ayer jueves fuentes de la organización multilateral. Este anuncio fue hecho en rueda de prensa por el coordinador residente de Nicaragua del Sistema de Naciones Unidas, Pablo Mandeville. Es momento de hacer un breve corte y regresamos con más información. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV y ahora nos trasladamos para conocer la información más importante por supuesto en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y bien, aprovecho para comentarle que Amnistía Internacional lanzó una nueva campaña de concientización titulada No está ocurriendo aquí, pero está ocurriendo ahora en vallas y paradas de autobuses en distintas ciudades de Europa. Las imágenes muestran actos de abuso de derechos humanos o situaciones que van en contra de los derechos básicos. Se pueden ver niños armados, tortura, casos de abuso sobre un fondo transparente que coincide con el ambiente donde estos se encuentran. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió ayer jueves de que existe un riesgo real de que se pierda una generación entera de niñas y niños sirios a causa del conflicto armado en su país y ha alertado de que la organización está precisando cada vez más fondos para poder llevar la ayuda a estos menores. Otra información le comento que Human Rights Watch urgió a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a adoptar medidas que mejoren los rescates en el mar de inmigrantes indocumentados y demandantes de asilo que intentan llegar a Europa. Asimismo pidió que los 28 durante la cumbre que celebran desde ayer y también se estará celebrando por el día de hoy que se comprometan con medidas que faciliten el acceso a los refugiados de Siria y que protejan sus derechos ante el aumento de la inmigración por barco. Amnistía Internacional España convocó a la sociedad en general a participar en una acción urgente para enviar una misiva al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, a fin de que garantice el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país centroasiático. En la carta se exige que las autoridades implementen de manera efectiva la Ley de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y otras normas que protegen y fomentan los derechos humanos de las afganas. Si usted desea firmar esta acción, puede dirigirse a la página www.es.amnesty.org. Bien, en otra información le comento que organizaciones europeas como la Fundación Heinrich Boll, Grupo Sur y SIGFA, entre otras, lanzaron ante el Parlamento Europeo una campaña para erradicar y visibilizar el feminicidio en Europa y América Latina. Con el video Visibilizando el feminicidio en Europa y América Latina, eurodiputadas, activistas y ciudadanos de las dos regiones explican lo que es el feminicidio y sus características. Además, aprovechan para exhortar a los gobiernos a ratificar los tratados y convenciones internacionales que protegen a las mujeres. Si usted desea ver este video, puede dirigirse a la página www.gruposur.org. La comunidad internacional debe involucrarse contra las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Así lo dijo ayer jueves en Londres el juez Michael Kirby a cargo él de una investigación de Naciones Unidas sobre los abusos denunciados en ese país. El magistrado australiano preside desde marzo pasado la Comisión de Investigación, un organismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que recaba testimonios de norcoreanos víctimas de abusos por parte del régimen comunista. El estado de Nueva Jersey legalizó este pasado lunes los matrimonios entre personas del mismo sexo después de que el gobernador, el republicano Chris Christie, retirara una demanda en contra de estas uniones. Con esta decisión, 14 estados de Estados Unidos de América del Norte permiten las uniones gays respaldadas por el Tribunal Supremo desde el pasado mes de junio. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra información a nivel internacional. Es momento de que usted y yo conozcamos algo de lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó durante esta semana. Adelante. Un grupo de adultos mayores sostuvo un cuarto encuentro con representantes de diputados federales en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el propósito de conocer los avances de la iniciativa federal que busca reformar la ley del IMSS para otorgar pensión a los adultos mayores. Además, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz González, ofreció una conferencia sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos a la barra mexicana de abogados. Personal de la CDH, en conjunto con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, arrancaron las Jornadas de Difusión de los Derechos y Responsabilidades de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto en los preescolares, primarias y secundarias del municipio de Ojinaga. 510 alumnos y 17 docentes de la Escuela Secundaria Técnica 49 participaron en la capacitación sobre cultura de la legalidad allá en Nuevo Casas Grandes. La CDH en Delicias presentó la serie de cápsulas Diálogos con Carbonell ante autoridades y alumnos del CETIS 87 y en el CONALEP con el propósito de brindarles una nueva herramienta educativa a estas instituciones. En el marco del Día Nacional contra la Discriminación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos exhortó a la sociedad y gobierno a impulsar una cultura de la igualdad a fin de garantizar a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos y oportunidades. De esta forma, damos por terminado nuestro noticiero Derecho Humanista, Informa TV. Yo soy Lea Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado al pendiente de nosotros. Los esperamos el de lunes con más información. Hasta entonces. Derechos Humanos Derechos Humanos Gracias por ver el video.